Música Aníbal y Melquiades de Francisco Hinojosa Dos familias singulares Melquiades era el niño más fuerte y más temido de la escuela. Podía cargar el escritorio de la maestra con todo y maestra arriba. Aníbal era capaz de pelear solo contra dos de tercero, mataba a los alacranes con la mano y podía comerse una lata completa de chiles. Una vez dejó la marca de su poderoso puño en una puerta y un día rompió con la frente el pizarrón. Hasta el maestro de deportes le tenía miedo, pues de vez en cuando Melquiades le ponía un azotador en la bolsa de su saco. En cambio, Aníbal era el niño más débil y flacucho de la escuela. Chupaba los dulces porque no tenía fuerza para morderlos. Le costaba trabajo partir un cartoncillo en dos. Daba las gracias cuando alguien le robaba su comida del recreo y lloraba cuando sus compañeros le decían de broma, ¡Aníbal, caníbal! Muchas veces su mamá tenía que cargarle la mochila porque él se cansaba antes de llegar a la escuela. Una noche se cayó de la cama y como ya no tuvo fuerzas para levantarse, prefirió dormir en el suelo. Domenico, el más chaparro del primer curso, le contaba cuentos de terror que lo llenaban de miedo. Casi siempre terminaba haciéndose pipí en los pantalones. Por consejos del doctor, Aníbal debía tomar dos tabletas de vitaminas cada mañana, pero como a él no le gustaba el sabor, se las escondía en la bolsa y le decía a su mamá que ya se las había tomado. El papá de Melquiades es el campeón mundial de los pesos completos en lucha libre. Su nombre profesional es ¡Triturador! Y su máscara está tejida con hilos de oro puro. En el antebrazo tiene marcado el tatuaje de un oso polar en el momento en que devora a un hombre. Puede partir de un solo golpe el tronco de un árbol, doblar con las manos un tubo de acero y romper una pared con las rodillas. Dicen que un día peleó contra un toro y que varias veces lo han entrevistado en la televisión. Cuando la mamá de Melquiades necesita cambiar de lugar el refrigerador, el papá lo carga sin ningún esfuerzo, con sus potentes brazos, y lo pone donde ella se lo pide. Y cuando a su hijo le dan ganas de jugar a la pelota en la calle y un coche le estorba, él lo arrastra con una sola mano y lo pone lejos del sitio donde su querido hijo quiere jugar. La mamá de Melquiades es una señora que se come las nueces con todo y cáscara, que mata patadas a los cerditos que cocina y que parte los cocos de un solo puñetazo. Cuando va al mercado, paga lo que considera justo por la mercancía. Y si algún vendedor o la policía se atreven a reclamarle algo, ella da un tremendo grito y todos la obedecen. Un día le jaló la oreja a un niño que la había pisado sin querer en la calle y se quedó con la oreja en la mano. La hermanita menor de Melquiades, de cinco años cumplidos, rompe siempre las piñatas al primer golpe y se queda con casi todos los dulces que caen como confeti de la olla. Si algún niño se atreve a reclamarle, ella le da una tremenda cachetada que deja al pobre ofensor sin ganas de comer dulces en mucho tiempo. En su último cumpleaños, sus papás le regalaron unas pesas. En cambio, el papá de Aníbal mide un metro y cincuenta centímetros, apenas un poco más alto que su hijo. Es un estupendo jinete y trabaja en el hipódromo. Ha ganado tres veces el gran premio de las carreras. Es dueño de cinco caballos y ha viajado por todo el mundo. Su mejor amigo es Merlin Lin, el mago más famoso de la ciudad. A la mamá de Aníbal le encanta llorar. Cada vez que ve en la televisión un programa, llora, aunque se trate de un programa de chistes o de concursos. Cuando Aníbal saca malas calificaciones o se le cae un plato de las manos, ella llora, llora y llora. Aunque a veces también grita, especialmente cuando un ratón se pasea por la cocina. A la hermanita de Aníbal, de seis años cumplidos, hay que amarrarle al columpio porque a la pobre le da miedo que su hermano la empuje. Por lo general, se sube al columpio y se queda allí horas y horas, bien amarrada, sin moverse, hasta que el aleteo de una mariposa la asusta y la tumba al piso. La escuela a la que asisten Melquiades y Aníbal se llama dos más dos menos dos igual a dos. El señor Barry, director de la escuela, es un viejo panzón que siempre anda para arriba y para abajo con su regla en la mano. Si ve a un niño con las uñas sucias, el pantalón roto o los zapatos sin bolear, reglazo. Si alguien no canta el himno, bien parado y con buena voz, reglazo. Si sorprende a otro comiendo golosinas, reglazo. Para vengarse de él, uno de los alumnos de la escuela le deja papelitos en la oficina que dicen Barry, barrigón. Por más gritos que pone y por más amenazas que lanza, el director nunca ha descubierto quién escribe los recaditos. La maestra de Melquiades y Aníbal es una señora flaca, flaca y alta, alta. Todos la llaman palillo. Tiene un carácter de los mil demonios y una puntería excelente. Cada vez que descubre que alguien copia en un examen, arroja con fuerza una pelota de goma que duele en el alma. A veces le atina a la cabeza o al pecho o a la nalga o a los dedos de la mano. Y casi siempre el que recibe el pelotazo termina llorando y prometiendo que nunca más en su vida vuelve a copiar. El maestro de deportes dice que fue portero de la selección nacional. Pero está ya tan viejito que se cansa tan solo de aplaudir cuando alguno de sus alumnos mete un gol en los partidos contra la escuela contraria, que se llama 3 más 3 menos 3 igual a 3. Es calvo como pelota de ping pong y tiene un lunar negro en la punta de la nariz. Además, le faltan dos dientes y huele a pescado podrido.